La ciudad de Marcos del Plata Y el grupo azul de pañera blanca del promenso Good Moon Fighters, 63.400 en la balanza Eni Rodrigues Good Moon Fighters, 63.500 semiprofesionales Serán tres asaltos, dos minutos por uno de descanso Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Muy bien Vamos a ir Vamos a ir Vamos 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 Vamos